¡Suscríbete al canal! 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 No se canto en inglés escocés. Mercado, el goleador, a ver qué haces, vamos, ahí lo tienes, Mercado. Vamos a violar, eso viola, Mercado. No tiene ceballos. Ya está el ceballos. Esa es, ¿cuándo se va? No es tú, eso va a dejar marcar el goleador. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias. ¿Eso? Y mercado. ¡Ah! ¡Eso! ¡Uy, mercado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso cuidado! ¡No la pierdas! ¡Ah! Gracias. 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 Gordo. No. Vamos, hermano. ¿Lo tienes? ¡Ohhhh! ¡Me cago! Parece el número 10, el Ceballos Vamos Ceballos Eso Ceballos Mercado Es Apa Qué portero Eso era coño Vamos violar Eso Eso Vamos Mercado Ya tiene que activar Neville Eso viola No No Bien, díganme No, la pierda Eso Ah, urbano Ah Eso es el hino Eso es el hino Eso es el hino Vamos, díganme Vamos a cambiar A ver, gente Se va a ir por Pelacruz Díganme Por Cervera A ver, gente Pita Urbano Por No sé Por Velasco Velasco Tomás Pero Viola Hay que hacer un cambio Pero no suena un cambio Porque el Mercedesa Yopo Loco Y el último Tomás Juego Vamos a ponerla dormindo No hay más Creo que el jugador termina a considerar el Jaramillo Jaramillo es un buen volante por el izquierdo Ahí está, Delacruz Eso ¿Qué es eso? No, la pierdo Cuidado Uy Cerquero No sé si está Ya se acabó el partido Ganamos Ahí está Pita Bien, vamos Pita Vamos A ver A ver Bueno, ganamos Ecuador Ese es El Jaramillo de la Cruz Señoras y señores Está prohibido de estacionar el... Ceballos viene el... Viene el partido Jugar en Ceballos No es una mala compra Ya está Fernando aumenta a 74 Y Jimmy al 61 Muy bien Ya hemos llegado a 80 También que se fíjense para un rol en el equipo Donde se vende el... Me acabó el informe Donde se vende el informe Todo eso Tiene 17 años Estos jugadores son muy caros 6 millones Y todavía está información A ver con quien nos alineamos Tomás, Daniel A ver Tomás Aquí debí convocarlo A ¿Cómo se llama? Recuerdo el nombre Es el mismo Jaramillo Así que Entra aquí ¿Quién se ve? ¿Quién lo hace aquí? No, no tengo la cosa Me queda de otra Y Y Vanera Por A ver Viola Viola por Va a ponerlo por Velasco ya Así que Velasco sea un poco más Calentado Como Ceballos Yunus Es que resulta Siempre un medio campita central Como que hay alguien más en el ataque Apoya en el ataque Ahí está bien Ahora tenemos a Ahora tenemos a Burbano Por Cada Burbano sigue Ivánel Por Cervera No Le damos ahí Domínguez Por Del Olmo Por Cerro No Dejemos la idea Domínguez Luego está Soler Soler Por Sainz Sería No Y Sería Y Llego por Más Sería Por El Olmo Por Loco Sí Mejor Por Loco Urbano Kivanel Ah Cierto Es verdad A A Este jugador Como se llamaba Claro Lo saqué A Molina No Servía de mucho Cervera Dejemos Poner La Cervera Si Ponemos Rapita Si Ponemos Si Ponemos Y Ponemos Lapita Y Dejemos Ponemos La Padilla El Padilla Es Dejemos Lo dejamos amor a la ley. Lo dejamos amor a la ley. Cuidado No jodas ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No 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 puedo darme soñar no la pierdas, eso, vamos, muy bien, eso, lo tienes a pita eso, se mira, lo tienes, ay Dios mío el santo no la pierdas suso, se libera eso, se libera, no, no no, 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 no 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 no, no, no ahí sopita, vamos lo tienes, bien urbano a ver cabos 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 y pita por mercado y urbano la máscara de urbano hiciste un buen trabajo y ahora otro caíte está cansado hiciste mucho y si es por higuera no si higuera está bien queda un cambio todavía y ponemos sacamos a dominguez ya está en la cancha dejemos la dominguez ahí tranquilo o saquemos lo mejor que entre soler y ya eso es todo en la cancha está en la cancha en la cancha en la cancha vamos no tiene esa vamos que se acaba el tiempo apúrense eso mercado no la pierdas mercado eso eso ahhh se la quedó bien ecuador ya perdimos perdimos ecuador un buen primer tiempo de japón pero no hizo más el resto fue ecuatoriano señoras y señores estamos por anunciar los números del sorteo de hoy miren la pantalla si tienen un boleto y 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 Gracias por ver el video.